¡Mirá, Piero, en lo que andamos hoy! ¿Qué es esto? Doble techo solar, cinco plazas. Casi que de lujo la camioneta. ¿Qué es lo que es esto? Una RAM. Una RAM 2018 más o menos. O un poco más para acá. Motor Cummings, como dice ahí en el costado. Una preciosura de camioneta. Y bueno, para los que piensan que... Los mods creados por gente particular. Esos mods les salen alas y salen volando. Bueno, obviamente no. Hay de diferentes desempeños. Hay unos que salen volando, otros que andan normal y otros que andan, vamos a decir, pobre. Yo a esta la dejé toda stock. Toda común y corriente, vamos a decir. Porque a mí también. Yo soy hincha de los vehículos que andan más similares a la realidad. Pero no que se arrastren, porque si no, no me sirven para nada. Muy buena RAM, loco. Muy buena. Nos venimos hasta el noreste del mapa junto al lago para ver este encargo. A ver de qué se trata. El puente de madera, antaño, servía de paso para los escaladores que buscaban realizar rutas de senderismo complejas. Hasta que cedió por el tiempo. Entregue algo de madera y el puente quedara como nuevo. Recompensas 3850 dólares más. 620 puntos de experiencia. Vamos a ver los detalles. Hay que ir a buscar troncos largos por uno. Y tablones por dos. Y bueno, recomiendo una grúa madrera. Que no sé si voy a usar, no sé. Todo para entregar en el puente de madera. Ok. Entonces, vamos a aceptar. A comenzar el seguimiento. Y a traer esas cosas. Ya tenemos camión. Y tenemos remolque. El camión es el poderoso y veloz NK MK38. Con neumáticos para todo terreno. Le saqué los neumáticos para barro que tenía. Me parece que esto queda mucho más lindo. Y me traje un remolque para troncos largos. Así llevo todo. En un viaje solo. Uy, uy, uy. Y esto después se me queda. Y esto después se me queda. Guau. Tenemos los largos. Vamos a intentar salir de acá. NK querido. Y acá nos vamos a llevar los tablones. Por todo. Este video debería ser. Mirá cómo le cuesta. Cómo le pesa. El remolque. Obviamente. Este remolque no es para este camión. Más que claro. Le pesa el remolque. No lo lleva a las risas. Tablones de madera por dos. ¡Bum! Tenemos todo. Ahora es cuestión de ganar el asfalto. Y llegar hasta la entrada que hay. Para llegar al puente. El puente de madera. En el noreste. El más bajo junto al lago. Mirá cómo le cuesta el remolque. Sí, está pesado. Este más bien. Más bien. Es un camión de velocidad. No tanto de potencia como otro. Oh, sí. Te pesa NK. Pero bueno. Hoy vas a laburar así y listo. Qué inclinación al remolque. Vamos guacho. Vamos guacho. Vamos guacho. Eso. Claro que le cuesta. Ahora sí. Vamos guacho. Vamos a pasar por esta parte de asfalto roto. Le puse la suspensión a medida. A la NK. Es la más alta. Es justamente para estas partes. Oh, man. Que a todo... No te caigas, por... El ANK lo sacó fácil. Pero si se cae el remolque ahí... Puede que... Que se vaya todo al diablo. Y vuelque. Bueno, eso, ché. Ahora sí. Nos vamos hasta la entrada. Bueno. Llegamos a la entrada. Y ahora se va. Preparate. Preparate porque esto te va a gustar. Quiero decir que al camión le va a costar un montón. Subir este remolque. O sea, que le pesa. O sea, que le pesa. Tracción total permanente. Bloqueo diferencial permanente. Pero... Le pesa el remolque y los troncos. Pero espero que pueda. Y también espero... Que le alcance el diésel porque... Fui un poco con la intención de... Cargar diésel en un... De un... Un remolquecito que hay... Donde cargamos los tablones y los troncos largos. Pero digo, no. Tiene que alcanzar. No puede ser tan desgraciado el ANK. Y le quedan 30 litros, ¿eh? Oh, man. Dale, loco. Porque si no... No va a alcanzar el diésel. Come on. Come on. Meta rueda ahí. Mmm. Este loco me parece... Mmm. Mmm. Es el más cerca que tiene. A ver, bachelá. Es que no te da el diésel. Compadre, vamos. Ja, ja. Metele, loco. Dale, dale. Es ahí nomás, pero... No le da el diésel. Qué bárbaro. Lo que traiga este camión es ridículo. No, pero es que no le da, ¿eh? Ah, qué tremendo. No le dio. Debemos estar a... 50 metros. Y no le dio. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Qué desgraciado. 20 metros. Buah. Está bien, guacho. Está bien, guacho. Te sí que dejé la... La RAM por ahí nomás. Mami. Buah. Así de angustiante es este camión. Ridículamente sediento. Uy, cómo le puede. Uy, cómo le pesa ese remol. Dale, guacho. 100 metros. Come on. ¿Será que no podés? Yo siempre, de alguna manera u otra, le encuentro los límites a los camiones. ¿Una calidad? ¿Tengo una calidad? Le encuentro el límite a todos los camiones. Lo meto en apuros, en problemas. ¿Tengo una calidad? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Impresionante. A ver, ese remolque. Siempre le encuentro los límites a los camiones y a veces los paso. A ver, tengo que apagar el motor, desgraciadamente. A ver, tengo que apagar el motor, desgraciadamente. Ay, ay, ay. Me encargo completado. El puente de madera. No ha quedado nada mal. Espero que esta modesta compensación sea suficiente. 3.850 dólares. Y 620 puntos de experiencia. Sí, loco, está bien, dale. ¿Qué te voy a andar cobrando más? Bueno, con el sedientísimo ANK MK38 nos sacamos un encargo más de encima. Y bueno, es muy común que estos encargos sean de corto tiempo. No van a ser videos larguísimos porque son son trabajos sencillos. Muchos de ellos. Bueno, algunos no. Ya iremos viendo. No quedan muchos tampoco. Les digo hasta la próxima y cuídense. No quedan muchos. No quedan muchos. No quedan muchos.